Prensa para bibliotecas, segunda edición. Utilizar recursos electrónicos. Un blog. Se trata de una página web personal gratuita en la que se puede escribir cuantas veces uno quiera y actualizarla cuantas veces uno lo desee. Funciona como un diario íntimo público. Un blog permite darse a conocer con muchísima más información de la que se puede encontrar en una página institucional, pero tiene puntos a favor y en contra. El pro es que da una idea más acabada de la institución, puede demostrar sus capacidades, especialidades y preferencias, pero puede dar una mala imagen si no se tiene cuidado. Algunos tips. Los diseños de los blogs pueden personalizarse, aunque a la hora de elegir una plantilla es mejor una formal, sin colores estridentes ni letras llamativas. Sería el equivalente a ir de traje a una entrevista o presentarse en jeans. En todo blog hay un texto que no se actualiza, el resumen. Dónde está el resumen puede usarse como carta de presentación. Lo mejor es ser claro y poner en pocas líneas la especialidad, los servicios y especialmente los objetivos de la biblioteca. Los diferentes textos, post, puede ser uno exclusivamente de la biblioteca, donde subir las actualizaciones del material, recibir aportes de los usuarios o sencillamente levantar material de otros. Poner especial atención a la gramática y la ortografía. De ser necesario pedirle a otra persona que lo corrija, pues un escrito con errores da una pésima imagen, especialmente para una biblioteca. El mismo consejo para los disléxicos o los que escriben apurados. Generalmente, las personas creativas son desprolijas, por eso es indispensable el trabajo en equipo. Las personas cuidadosas del equipo son las que pueden editar y corregir los posts antes de subirlos al blog. Poner enlaces a páginas relacionadas con la temática de la biblioteca y establecer relaciones con ellas. Como un blog posibilita mostrar la actividad de una biblioteca, debe actualizarse continuamente. Hacerse seguidor y fijarse las actualizaciones de otros blogs sirve para estar atento de cómo se está moviendo la comunidad local o la especialidad de nuestro interés. Otras bibliotecas públicas o con las mismas características de la nuestra también valen. Los blogs son la base para la viralización de la información y aquí empieza la verdadera magia de la web. Buscar otros blogs relacionados a la institución, al barrio, a la especialidad y seguirlos. Postear todos los días algo y compartir el link con todos los blogs antedichos. Cuando se hace una nota sobre alguien, el profesor de un curso, un usuario o una actividad que se desarrollará, mandarle el link por correo electrónico y postearlo en sus redes sociales o blog. Tip. Los blogs tienen una función que permite que con un clic se copien el resto de las redes sociales para no tener que copiar uno por uno. Un sitio web. Un sitio web es una plataforma que está programada por un técnico, también llamado diseñador o webmaster. Es mucho más estática que un blog y más formal. Tiene información más atemporal. Puede ser de la institución en general y la biblioteca tener una sección en particular dentro de esa misma página. En primera instancia hay que crear el contenido, la información, que acercará a los lectores. Es fundamental que la página contenga las respuestas que está buscando el usuario y para eso es bueno contar con el registro de las consultas más usuales. La red tiene ciertas reglas de escritura que no son las mismas que para la gráfica convencional, pero bien valen para los blogs. Las notas deben ser cortas y no exceder las 300 palabras. Llevan una foto o video, un registro audiovisual. Estas se pueden conseguir en bancos de imágenes gratuitos en línea. Se cortan con un espacio doble por párrafo. Las oraciones tienen la fórmula Juan abrió la puerta, SIC Alejandro Pairone. Es decir, sujeto, verbo, predicado, simple. Ejemplo, la compañía La Amalgama de Teatrofusión se presentará en el ciclo Domingos en la Mentruit el próximo fin de semana. Las palabras más importantes están marcadas con negrita. Por ejemplo, la compañía La Amalgama en negrita de Teatrofusión negrita se presentará en el ciclo Domingos en la Mentruit el próximo fin de semana en negrita. Se usan enlaces sobre las palabras clave. Estos links a otras páginas son avisadas y, por lo tanto, cuanto más citemos a otras páginas, más nos conocerán. A su vez, compartiremos las notas con estas otras páginas. Invitar a participar del contenido de la página a colaboradores que invitarán, a su vez, a leer sus artículos a otros profesionales, posicionando la web como de consulta. Una página web puede generar también dinero para bibliotecas por diferentes vías. La compra de productos pedidos en línea, el contacto para la contratación de servicios, las publicidades de Google, catálogos propios o varios de diferentes locales y negocios, publicidad, asociación de miembros pagos para darle algún servicio elaborado por la biblioteca, como alertas específicas, diseminación selectiva de la información, etc. Existen técnicas, programas, cursos específicos, consultorías y asesorías para posicionarse en los buscadores, rentabilizar, manejar las estadísticas de visualización y de consulta. Lo importante es la constancia, no desanimarse si al principio las visitas son pocas y tener presente que es un trabajo diario dentro de las tareas que tiene la biblioteca, como lo es responder a las consultas que envíen los usuarios desde el sitio web, por más insignificantes o raras que nos resulten. Viralización de la información. ¿Cómo reproducir la información de forma rápida y sencilla es sumamente importante a la hora de pensar un plan de prensa? Así como ocurre con los eventos, el solo hecho de escribir o tener una página no garantiza que ésta sea leída. Si todo su plan de prensa radica en que lo harán visible en la página de una universidad, por ejemplo, vuelva a pensarlo. Son pocos los alumnos que entran a la página de su facultad para otra cosa que no sea realizar un trámite. Poner la información a disposición está bien, pero definitivamente no debe ser el único medio. A las páginas web hay que moverlas. Este movimiento implica la participación y la relación con los lectores de forma continua para que repliquen el nombre de la institución, que es el fin de la prensa. Por supuesto, en este momento, los reyes de la réplica de la información son las redes sociales. Redes sociales. Son plataformas donde los usuarios pueden relacionarse entre sí. Hoy, las más populares, nota actual, esto fue escrito en 2016, son Facebook y Twitter. Aunque todos los días aparecen nuevas, inclusive se están formando de forma permanente algunas con temáticas e intereses afines, como de bebedores de vino. Este es un caso real. Si bien es inútil intentar aprender muy bien una porque rápidamente se ponen de moda otras, es importante entender su lógica para usarla a favor. No hay que olvidar que nuestros grandes amigos son los tutoriales en línea y los jóvenes usuarios que son los que más dominan la materia. Crear un perfil institucional o por evento tiene sus ventajas. En principio, es la misma red la que propone conexiones posibles, pero una vez que se comienza a mover, el mismo sistema es el que propone a quién podrías conocer o unirte según el área de interés. Otra utilidad es que permite importar las bases de datos de correos electrónicos para invitar a participar o conectarse dentro de la red. Otra utilidad es que permite importar otros perfiles para invitar a participar o conectarse dentro de la red. Y no solo se puede acceder a los conocidos, sino que es posible contactar a los amigos de tus contactos para poder ampliar la red de conexiones. Así, se logra la participación en clubs, foros y grupos de intereses variados para conocer trabajadores de la misma área y potenciales usuarios. Los motores de búsqueda, por palabras, también permiten encontrar diferentes perfiles. En nuestro ejemplo del ciclo de teatro los domingos, el buscador traerá todos los perfiles que contengan la palabra teatro. Salas, compañías, actores y otros trabajadores relacionados con este rubro. Sumando este perfil a nuestra red de contactos, podremos hacer invitaciones generales o bien, algo mucho más efectivo, postear en sus perfiles. Otra forma de usar las redes productivamente es buscando el acceso a catálogos y directorios creados a partir de la participación colectiva de los miembros de esa red. Los datos de los miembros de un grupo determinado nos genera un directorio y, queriéndolo o no, se van formando los grupos alrededor de un interés. En algunos perfiles hay expertos respondiendo preguntas a partir de una nota. También puede realizarse consultas puntuales a un grupo especializado. Por ejemplo, ¿qué cursos recomiendan para antropólogos? Las respuestas nos darán los datos para armar una agenda de eventos con seminarios, cursos, reuniones, direccionando a los profesionales del área. A su vez, participar promocionando nuestras actividades nos hace parte de esas agendas. La primera regla es muy básica, tanto que no todos la aplican. Uno lee lo que le involucra a sí mismo. ¿Cómo usar las redes sociales para reproducir la información? La primera regla es muy básica, tanto que no todos la aplican. Uno lee lo que lo involucra a sí mismo o a un conocido. Poner un enlace de una nota al blog hablando de la presentación de la compañía en el ciclo de la biblioteca le interesará a la compañía y a quienes conocen a esa compañía. Si comparto la información en el perfil de cada uno de los actores de la compañía, implica que cada uno de ellos lo leerá porque habla de él. Por otro lado, los contactos de cada uno de los actores también lo leerán porque habla de uno de sus conocidos. De esta forma casi inmediata, es muy probable que entren los 10 integrantes de la compañía y si pensamos en solo dos conocidos por actor, lo harán otros 20 potenciales usuarios que hasta ese momento no sabían de la existencia de la biblioteca. Las redes sociales tratan de mostrar por un lado y usmear en la actividad ajena por el otro. Por esto es que es muy fácil viralizar la información por las redes sociales de forma muy puntual como acabamos de ver. Foros y listas de discusión. Grupos. En los foros, los miembros registrados debaten sobre un tema y lo escrito es de acceso público. La diferencia con una lista de discusión es que los participantes se conectan entre sí de forma privada. En ambos casos, los posts llegan a los correos electrónicos de quienes escriben, así que enviar la información por estas vías nos acerca a mucha gente. Dependiendo del tipo de actividad que quiera difundirse, pueden utilizarse diferentes foros. Siguiendo con el ejemplo de la presentación de una compañía de teatro en un ciclo dentro de la biblioteca, se debe apuntar a dos tipos de foros o listas de discusión, las que hablan de bibliotecas y las que hablan de teatro. CRM. Listas de correo masivo y gestores de prensa electrónica. CRM son las siglas que corresponden a Customer Relationship Management, sistemas de gestión de bases de datos que permiten el envío y seguimiento de correo electrónico masivo, boletines, creación de páginas y artículos, entre otras tantas utilidades. Los sistemas de CRM permiten ser muy exhaustivos con las bases de datos propias. CRM. Tienen la capacidad de crear cuantos campos y categorías considere necesarios la institución y las búsquedas se pueden hacer de acuerdo con esos perfiles. No más Excels de mil columnas. No solo sirve para empresas con clientes, sino también para medios de comunicación, prensa de eventos y múltiples usos que requieran el uso del mailing masivo. Para evitar perder a usuarios cansados de recibir datos inútiles de servicios que no corresponden a sus necesidades y perfiles, un programa de este tipo permite segmentar y que llegue solo la información justa y necesaria según cada quien y cada cual. Otra de las posibilidades que brindan estos sistemas es la de crear blogs y boletines, el diseño y envío de afiches y newsletters. El correo electrónico en masa, tan pedido y temido últimamente, puede programarse para que se dispare en determinados momentos a diferentes listas de personas agrupadas según la categoría que querramos. Por ejemplo, si se trata de difundir una actividad de entretenimiento nocturno, la información puede ser enviada a los menores de 30 años los días jueves, mientras que la de entretenimiento familiar puede ser enviada a los mayores de esa edad cualquier día de la semana. El sistema permite crear estadísticas de uso, de eliminación de los boletines, de tiempo en la página, etc. Estos datos también servirán para determinar las características y perfiles de los clientes o usuarios del sistema. El análisis histórico, a su vez, permite armar un patrón de tendencias y detectar anomalías en las conductas con respecto de algún producto en especial. Estas herramientas son muy útiles para manejar la comunicación de cualquier emprendimiento. Muchas veces, en la vorágine de armar un plan de prensa, de organizar una actividad, se pierde el objetivo central, que es la promoción de la biblioteca. Puede ocurrir que termine en la organización de un gran evento, pero que finalmente no anime a los usuarios reales a volver ni a los potenciales a usar los recursos de la biblioteca. Entonces, a medida que avanza el proyecto, será necesario revisar si sigue estando por delante el objetivo o si se perdió por el camino. En síntesis, una buena comunicación con los usuarios frecuentes, una relación fluida con otras instituciones de la comunidad, la cooperación con diferentes organizaciones, el uso de la imaginación y especialmente un divertido trabajo en equipo son las llaves que definirán el éxito de lo hecho. Además, por sobre todo, será muy gratificante. Actividad práctica De las listas confeccionadas en los prácticos anteriores, debe elegir un evento, servicio o noticia que se quiera difundir con su respectivo receptor. 1. Generar una estrategia de vía pública con datos reales. 2. Redactar un correo electrónico modelo personalizado. 3. Hacer una lista de personalidades que serán invitadas para que oficien de caso testigo. 4. Pensar en otras actividades e instituciones para trabajar en equipo. 5. Crear eventos con el nombre de la institución. 6. Crear una estrategia de auspicio. 7. Diseñar publicidad en objetos útiles. 8. Idear la manera de estar presente en recorridos y circuitos. 9. Describir en qué otros eventos formaría parte y de qué forma. 10. Definir a quiénes pondría de responsables en cada área de la organización del evento. 11. Crear un blog. 12. Averiguar un gestor de correo, los precios y las condiciones de uso. 13. ¿Cuál era el objetivo del plan de prensa? 14. ¿Sigue en vigencia? ¿La idea actual cumple su propósito? 14. Prensa para Bibliotecas, segunda edición.